Hola a todos y bienvenidos a mi canal y a mi cocina. Hoy vamos a preparar una ensalada súper rica, deliciosa, saludable y además muy sencilla. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a intentar presentarla súper bonita para que apetezca muchísimo. Está rica de buenos nutrientes y bueno ya veréis que se prepara en nada de tiempo. Todos los ingredientes y cantidades como siempre al final del vídeo y en la cajita de descripción. Vamos a empezar. Bien, vamos a comenzar esta deliciosa ensalada que además la vamos a presentar muy bonita poniendo en un bol, mirad, tengo aquí tomate wrap pequeñito pelado y partido en daditos. Lo vamos a poner en un bol. Le vamos a añadir este tomate aguacate al que le he puesto un poquito de jugo de lima para que no se nos oxide. Tengo aquí también partidas unas fresas. Un poquito de picadillo. Es el típico que solemos utilizar para hacer ensaladilla. Lleva pepinillo, zanahoria, un poquito de coliflor, incluso veo por aquí encurtido. Pues se lo vamos a añadir también. Y le vamos a añadir una joyita que es trucha marinada en aceite de oliva al ineldo. Tenéis la receta disponible. Es una preparación que en casa queda deliciosa y muy versátil. Podemos hacer canapés pero también podemos hacer ensaladas tan ricas como esta. Vamos a mezclar. Y no lo vais a creer pero casi tenemos ya la ensalada lista. Ahora vamos a emplatar. Tenéis un aro. Es genial porque quedan muy bien las presentaciones con lejos. Vamos a picar unas hojitas de cilantro fresco y también unos tallos de cebollino fresco. Ponemos alrededor un poquito de brotes. Podéis poner cualquier variedad de lechuga que os guste o este tipo de brotes que son muy ricos. Vamos a sacar ya el molde. Vamos a decorarla un poquito. Ponemos por encima ese cilantro y esos tallos de cebollino. Ponemos un poquito de flor de sal por encima. Y el aliño no va a poder ser más sencillo. Con el aceite de la trucha marinada vamos a aliñar y ya tenemos una ensalada fantástica. Pues bien amigos no me digáis que esta ensalada no es súper fácil de preparar y bueno ya veréis cuando la probéis que es rica. Espero que os haya gustado y os animéis a prepararla en casa pronto. Nosotros ya nos vemos en la próxima receta. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!